¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Mi nombre es Andrea Casayas y estoy súper contenta de estar otra vez por acá con ustedes en un nuevo videíto. Y pues como se darán cuenta en el título, es otro videoreacción. Yo sé que a la anterior a muchos no les gustó, pero yo quise hacer otro videoreacción. Entonces, si te dan mucha bla bla bla, empecemos con este nuevo videíto. Bueno, les quería contar antes de empezar a hacer este video, que a mí me encanta mucho, siempre me ha gustado muchísimo la cultura asiática. Para mí, me hablan de alguien asiático, o sea, coreano o japonés. Yo pienso en algo muy kawaii, algo muy tierno. Vamos a ver qué nos espera en este género de música, a ver si es muy kawaii, muy tierno. A mí siempre me ha encantado mucho. Amo los doramas. Si llega a entrar alguien por acá que le encante eso, me encantan los doramas. Dios santo, son muy geniales. Y bueno, ahora sí empecemos con este videíto que estoy súper emocionada. Bueno, chicos, acá ya tengo el video. Traté de buscar el que más vistas tiene. Vamos a ver cómo nos va con este videíto. Yo sé que me voy a ver con cara de gordo otra vez. Voy a estar mirando así a la parte de abajo, así que ya empecemos ya porque se me va a descargar la cámara. Empezaron hablando. Me encanta que se pinta en el cabello. Son todos rudos, pero tiernos. Se fue el sonido. Y ahí empieza lo raro. De repente empieza la música. Me encanta la coreografía. Pero ¿por qué le encendió fuego? ¡Se está quemando! ¡Gracias! 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 En realidad ya no entiendo de qué se trata la canción. ¡Ay! ¡La bicicleta como incendiada! Pero me gusta el ritmo. ¡Ahora un avión! ¡Se trata como de juego! Porque todo lo entiendan. ¡Ahora un carro se cayó! Y ahí empieza. ¡Me encanta! ¡Se ven! ¡Ah, ya! No solo maquillan a las mujeres. También maquillan a los hombres por lo que veo. ¡Y se ven cool! ¡Bueno! ¡Esto es lo que eres! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Ya! ¡De acuerdo! Como que se trata todo de mucho juego porque todo explota. Esta parte me gusta Se trata de fuego Son kawaii pero malos Malos No se si se ven como malotas pero kawaii Me encanta que utilizan Muchos escenarios No se si se ven como malo Son super coordinados Genial Y ahora salen corriendo ¿Por qué? Y hay juego ¿Qué hicieron? Son muy lindos ¡Ay! ¡Explotó eso! La conclusión mía La conclusión mía Es que se trata de juego Porque todo es flota Todo es con juego A mi siempre me parecen muy tiernos Hay gente que confunde O sea los confunde con mujeres Por lo que los maquilla Pero es que ellos son muy tiernos O sea se cuidan mucho la piel Me encanta mucho esta cultura asiática Porque ellos son muy como muy dedicados Disciplinados Son tiernos No sé Me gustó mucho la canción El ritmo de la canción Y yo sé que me van a criticar Porque alguien dice Ay no le gusta el reggaetor Pero si le gusta ese tipo de música Andrea Excuse me Si me gusta No entiendo lo que dicen Pero me encanta el ritmo Me encantan las coreografías Son muy Cheres Aunque yo sería un palo O sea De verdad yo si re amo otra en eso Pero me encantó Tiene Bueno para no alargar el video Espero que te haya gustado mucho mi reacción Y si quieres mas videos así Reacción Déjamelo saber en los comentarios Y si eres nuevo Te invito a que te suscribas Por acá abajito Está el botón de suscribirse Es muy fácil Puedes ir a suscribirte Activa las notificaciones Para que te lleguen Cuando yo suba un video Me encantó de verdad Mucho hacer este video Y si te gusto Regálame un like Ayúdmelo a compartir En todas tus redes sociales Aquí abajito Dejo todas mis redes sociales Para que vayas y me sigas Te mando un beso gigante Un abrazo De oso No olvides que Dios te ama Y yo también Y nos vemos en un próximo video Chao Sarayé No sé cómo se va a ir Yo estaba aprendiendo coreano Bueno Sarayé Bye Besitos a todos Dios los bendiga